Bienvenidos, como les digo, todas las semanas a la Casa del Pop. Hoy tenemos un programón. Una de mis bandas preferidas, talentosos, lindos, buena onda, simpáticos. Cada vez que vienen nos alegran el día, la tarde. Estuvimos con ellos hace muy poco, presentando su videoclip Fantasmas, que nos pasamos muy bien en Cuba Band Premier. Y ahora están nuevamente con nosotros, Miranda. Hablé un montón, chicos. Hola, Cuba. ¿Todo bien? ¿Bien ustedes? Bien, muy bien, contentos. Acá de vuelta, en la Casa del Pop. Acá en la Casa del Pop. Sí, ya en su casa, ¿o no? Ya venimos acá de rato. Ya casi que dejamos ropa la última vez. Yo esta camperita la había dejado la última vez. Sí, ya tengo acá mi locker. Pero, ¿dónde está Monoto? ¿Dónde está Monoto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Monoto? ¿Dónde está? No, y hoy decidió... Hoy lo cambiamos a Monoto. Hoy vino Ludo. Ah, es así. Hoy vino Ludo, es así. Y que quisimos traer, claro, queremos... Es como en nuestra casa vamos invitando diferentes cada vez, ¿viste? Y me parece bien. Me parece bien. Igual te mando un beso muy grande, Monoto. Bueno, gracias. Bueno, chicos, acá tengo el disco Safari. ¿Por qué Safari? A ver, Juli. Yo creo que es una linda pregunta para que borrara. Safari porque... Porque te gusta el Animal Print. No, ¿no sabés qué? Este disco es un disco de búsqueda. Ah. Entonces le pusimos Safari porque estamos explorando cosas nuevas y entre esas novedades hay un tema medio dancehall, hay nuevos ritmos, siempre sin perder la esencia nuestra, que es la canción pop, que la podemos tocar, ya ves, en diferentes formatos. Me encanta eso. En la pista de la discoteca, en la casa, en el living de la casa del pop. Y nada, es un disco que nos tiene muy orgullosos, tiene la curiosidad que están todas las canciones, como las grabamos en el estudio, como las ideamos, y después están todas grabadas en versión un poco parecida a esto, acústica, íntima, fogonera. Me gusta. Bueno, Ludo, ¿contenta? Sí, a full que está con los chicos. La verdad que debe ser un placer igual compartir con ustedes tanta música porque son los dos muy talentosos. Monoto también le vamos a mandar un beso porque si no va a decir, ay, ahí de mí no va a decir nada. Bueno, sí, lo digo. Vamos a decir que te gustaste. Lo mencionaste ya cinco veces. No sé. Sí. Vamos a hablar con él. Me parece como que si me gustara Monoto. Me gusta un poco, entonces. Y un poquito te estaría gustando. Me estaría gustando. Es que te de un poquito, no sé. Bueno, chicos, falta poco para que se tienen una nueva presentación. Bueno, en un par de días estamos presentándonos en el Auditorio Sur el 6 de septiembre y sí, vamos a presentar. Estamos de a poco introduciendo al público con este disco y después haremos una presentación oficial, pero estuvimos en Rosario tocando varias de las canciones y estamos muy contentos ensayando a full y revistiendo nuestro escenario con canciones nuevas. O sea, están de estreno con disco y también están de estreno con un programa nuevo, un proyecto nuevo de Quiero, que está buenísimo, Quiero Música en Mis Manos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue haciendo eso? Nos fue bien. Va, eso nos han dicho. Vamos a ver después si... La coach estaba contenta. Claro, la coach estaba re contenta. Decía que se nos entendía perfecto y la verdad que nos pareció una idea de lo más... Y está bueno. Claro, está buenísima, súper creativa y está bueno para... No sé, a mí me pareció que está buenísimo. Para nosotros es una re oportunidad para que gente que no puede escuchar las letras pueda entenderlas y la verdad que nada, estamos muy honrados, orgullosos y agradecidos de que nos hayan invitado. A mí siempre me interesaron las señas y tuve la posibilidad de aprender algunas y las memoricé. Tío, que fue divertido. La voy a incorporar al show, no. Sí, es una coreografía de manos para el que no entiende. Y los dos lo hicieron bien, ¿no? La canción. Sí, ya te dijimos que nos habló bien. No se confundieron en nada. Quiere un blooper. No, ya quiere que... Sí. Ah, no. No, no. Las señas las hicieron bien. Lo que pasa es que hay algunas... No, de verdad que es complicado, ¿viste? Que hay algunas señas que si las haces diferentes, quiere decir otra cosa. Y otra cosa completamente diferente de la que vos querías decir. Y Juliana ya mira para arriba como diciendo, ¿cómo crees que estemos hablando de esto? Me voy a un millón en televisión. No va a ser la primera vez. Y no, no va a ser la primera ni la última. Pero vamos a... Pero sí, Juli tuvo un pequeño altercado dando vuelta una seña en lugar de hacerla en un movimiento. Lo hizo en otro movimiento y justamente el inverso. Y provocó un estallido, una carcajada así general. ¿Se cortó? Igual se cortó todo. Sí, se cortó. Dice la seña de hacer el amor o algo así. Pero no era la intención, tenía que decir otra cosa. Yo te estaba cuidando, no lo iba a decir. Escribí letras más fogosas, te quiero decir, de alguna manera. Bueno, pero la seña era como para afuera y vos lo hiciste para adentro. Exacto. Para afuera estábamos haciendo fantasmas. Para afuera era resentimiento, ¿verdad? Sí, y yo lo hice así. Eso significaba hacer el amor. Bueno, pero para Juli no pasa nada. Tal vez quiero que me de resentir, hagamos el amor. Claro. O no. ¿Quieres cambiar la letra de la canción de fantasmas? ¿O no? Sí, fantasmas es una canción que, bueno, que entonces para la comunidad de sordos va a significar otra cosa. Van a tener otro significado de la canción. Tal vez les guste más. No, chicos, de verdad, felicitaciones por este disco porque siempre ustedes, bueno, al público de Miranda, siempre nos traen cosas nuevas y eso está buenísimo. Siempre se reinventan y cada vez es mejor el trabajo de ustedes. ¿Ustedes se enamoran de algún disco de ustedes? ¿Tienen algún preferido en especial? Yo, por ejemplo, yo soy fanática del primer disco de Miranda, pero es fanática. Y más, no sé, o sea, hay canciones que como que las tengo en mi corazón. ¿Ustedes tienen algún disco preferido o no? Como que son todos sus hijos y son todos iguales. Y el clásico es decir que el último estamos re orgullosos y es verdad, pero por ahí yo le tengo mucho, mucho cariño a Magistral, que es un disco con el que tocamos mucho y como que se armó un show muy bueno con el cual nos divertimos y tocamos por todo el país y me encantan todos los discos y cada uno tiene algo que me encanta. Me encanta la etapa del disco de tu corazón, me encanta Magistral por lo que se armó en un show, cada uno tiene su... me encanta el primero por lo que representa en mi corazón, lo que arrancó a partir de eso. Cada uno tiene su cosa. No me gusta nada... ¿El qué? ¿El qué? No, mentira, ninguno no me gusta. Bueno, yo por ahora quiero hacer una pausa en la conversación y quiero que hagan un tema, chicos. ¿Cuál van a ser? ¿Querés que toquemos uno de acá de Safari? Dale, dale.